Aquí está Auxilio con Signo. Take it away. Vámonos. ¿Qué te sabe? Que no lo estoy soportando. Que poco a poco me estás matando. Si me quita kilómetros, si me necesito nada. No me importa mi padre, no me importa llegar. ¿Qué te sabe? Que no lo estoy soportando. Que no tengo miedo. Y no estoy llorando. Tengo dos minutos para llamarme. Después de irme a darme para buscarme. Auxilio con Signo. Auxilio con Signo. ¿Qué te sabe? Que no lo estoy soportando. ¿Qué te sabe? Que no lo estoy soportando. ¿Qué te sabe? ¿Qué te sabe? Que no lo estoy soportando. ¿Qué te sabe? ¿Qué te sabe? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!